saludos el día de hoy les vamos a mostrar aunque ya les pusimos en la sección de comunidad que tengan cuidado con pues en general con las estafas o los engaños por internet el día de hoy decidimos dar unos minutos a mostrarles pues quizás en cierta forma cómo operó esta persona nosotros vimos la publicación en un grupo relacionado con joyería y entonces nos contactamos con la persona podemos ver y sí y si ven desde el inicio aquí el detalle es le preguntamos que si tiene y licencia o brillo y vean nos dice le mando vídeo y como vemos incluso hasta un vídeo nos enviaron tal vez obviamente ahora que ya sucedió pues las son las conclusiones pues son muchas las que podemos llegar que tomaron de internet del vídeo que ellos lo solicitaron a alguien más y pues le decimos aquí que si tendrá alguna referencia de compras y lo que nos comenta verdad que fueron presenciales sus sus ventas aquí nos envía según la conversación entonces si vemos pues se toman su tiempo obviamente o dedican tiempo para armar bien todos los detalles y también lo que nos dio confianza a nosotros era que la publicación por lo general cuando estafan pues dura uno dos días tal vez tres y esta publicación ya llevaba varios días y en otra publicación más que realizaron decían ya vendimos tantos lotes y ya solamente nos queda uno y aún aquí vean nos dice mi esposo hace muchos envíos se dedica a hacer trámites y tiene su oficina aquí en ciudad en ciudad de méxico puedo enviarte de referencia a la ubicación de su oficina o no sé quizás mi INE es decir mi identificación la identificación pues de aquí de méxico como el DNI o cualquier identificación que sea en su país y de que dice aquí que su esposo se dedica a hacer trámites pues tristemente como les comentábamos en la publicación de comunidad ofrecen trámites de licencias y de otras cosas pero también son fraudulentos vamos a ver si aquí por aquí vamos a sacar algunas fotos y vamos a ver esta vean te ayudamos con tu trámite de licencia federal licencia digital y vean aún ponen muchas fotografías o los requisitos que cumplen en este caso es esta persona la misma de la misma que nos contactó o a quien contactamos y esta es la otra persona el supuesto esposo que también bueno muy importante estas son las fotos que andan en en el facebook vean venta de piedras preciosas energéticas y bisutería estas son si ven estas fotos y este perfil es el que anda vean 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 estas fotos joyeros y artesanos de la Ciudad de México es otro grupo aquí si ven estas fotos pues tengan por seguro que es la persona que está estafando vean este mismo joyero aquí es donde nosotros vimos la publicación joyeros y orfebres de México y pues ofrecen vean aquí es la otra persona el supuesto esposo tal vez Iván Reyes y aquí está el mismo número de teléfono vean terminación 3906 y aquí lo vemos el teléfono 3906 tristemente nos dejamos llevar ya que aquí le preguntamos que si tenía mercado libre que es pues más seguro pero lo dejamos de lado por los puntos que les comentamos que publicaban que ya tenían hechas algunas ventas la comenzación que nos pasaron el que nos quisiera dar su INE confiamos un poco aunque teníamos una pequeña como decimos aquí en México espinilla de que no fuera real pero tristemente no fue real y aquí está el nombre de la persona si llegan a ver también algún perfil de Facebook con este nombre Daniela González Ruiz y que exactamente también no dijo que la tarjeta estuviera otro nombre de algún familiar o algún conocido sino que ciertamente el depósito que hicimos fue precisamente a esa tarjeta vamos a ver aquí aquí es la dirección y todo eso y vean y vean aquí en el depósito que se hizo si vemos Daniela González Ruiz tristemente nos sucedió que nos engañaron y aún pues quizás vamos a ver si lo encontramos aquí la fotografía queriendo infundir algún algún temor al parecer es esta foto vean nos contactamos con otro teléfono y dice si nos podría mandar las piedras o el dinero y nos dice saludos desde Santa Marta Catitla un reclusorio de la Ciudad de México un reclusorio de la Ciudad de México entonces pues lo que les comentamos en la publicación tengan cuidado pues nosotros tristemente les decimos nos dejamos llevar pero si lo que nos comentan en la publicación que hicimos en Facebook y lo que debíamos haber hecho pedir referencias o publicar su perfil en Facebook en algunos grupos pidiendo referencias si lo conocen o si era seguro adquirir minerales o cualquier otro servicio que quieran adquirir y si sale alguien comentando que si es seguro alguien que ustedes conozcan o que tenga buena reputación pues quizás se podría se podría hacer un trato tengan mucho cuidado y que tengan excelentes compras y pues en nuestro caso les deseamos también excelentes resultados en sus prácticas esperamos pronto compartirles otro tutorial de algunas otras piezas que no en este caso a las algunas las las